Amar En la luz, en tu mirada En tu voz, en tus palabras Si ha formado mi querer Tal vez no he llegado a comprenderte Y en mi acampo de adorarte Me olvidé Y la ilusión Perdón Si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón Si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Quiero vida que comprenda Que nuestro cariño Es tan puro como el alma De inocente niño Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí la vida La luz y el amor Déjame creer que eres mi dueña Sin pensar que eres ajeno, que esto no es una locura Que me amas, que soy tuya, que si lloro por tu amor no digas que es locura Deja que yo sufra por tu ausencia, que te añore con vemencia Que me pierde entre tus brazos, que duermas en mi regazo Que mi amor se va contigo cuando llega ya el ocaso Loca, con celos que me azotan, mordiendo la derrota de no vivir en ti Loca, sabiendo que mentiste, que hoy día decidiste con quién vas a vivir Loca, por desear tu poca, por impregnar tu aroma, tan dentro de mi piel Loca, por este amor fluido, que nunca será mío Así lo quiso Dios